Y ahora, escucha, lo simple es palmar, para que se activen esas garras Y a Miguel Lobo, toda la banda de perros, con cariño Pero que bueno, que sonido, que nivel, monorecord Dice toda tuya mi vida, sin querer todo te lo di Y lo rata si así mi cariño, no comprendas hoy ni sufrir Por eso, ahora no, no sigo insistiendo A que me quieras tú, tanto y tanto como yo Para Peter, Chay, y toda la banancia de la banda del malomo Ay, ya no para Dice toda tuya mi vida, sin querer todo te lo di Y lo rata si así mi cariño, no comprendas hoy ni sufrir Por eso, ahora no, no sigo insistiendo A que me quieras tú, tanto y tanto como yo Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Ya no quiero pensar, más se me sigue a tu amor Repica tu timbal, perro, así no más Amigos, Javi, allá en San Telmo Con mucho sentimiento De palmar Ha llegado a este bar, no se puede contener Y pide Una copa de un buen ron Para sus penas bajan, insiste Espera de un gran amor La que amaba lo dejó tan solo Ya no quiere vivir más Solo quiere en el alma morirse Cantinero Sin pa' una copa más Que quiero olvidar A la que quiero Cantinero Sin pa' una copa más Que quiero olvidar A la que quiero Y a seguir gozando Y poner lomo Monochay Jejeje 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 Gracias.